Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con otros amigos de otros medios, a mi izquierda tengo a Diego. Diego, preséntate y cuéntanos qué haces en la vida. ¿Qué tal? Soy Diego Cambioso, editor de tecnología de Pixel. Bueno, te recomendaría que te hagas un poco más atrás porque se te está cortando la cabeza. Eso, perfecto. Y ahora, a mi derecha tengo a Ernesto. Hola a todos, yo soy Ernesto Herrera de Computer World Colombia. Bueno, hoy vamos a hablar de unos personajes muy particulares. Moto G7. Cada uno tiene uno y pues, no sé, intuyo por lo que veo así rápidamente que en el otro lado de la cámara está el Moto G7 Plus, ¿cierto? Este sí, es un plus. Y en el caso de Ernesto también. Sí, a mí también. También tengo el Moto G7 Plus, que la verdad me ha parecido una máquina bastante conveniente, que tiene una muy buena relación de costo-beneficio. Bueno, bueno, pero no se me adelante. La pregunta del millón de dólares que todos los usuarios tienen es, si yo tengo un Moto G6 o 5, ¿por qué debería subirme a esta versión? Yo creo que esta vez Motorola no ha dado demasiadas razones. No estoy diciendo que el equipo sea malo. Yo soy un gran fanático de la línea G de Motorola. Me gusta mucho. En este equipo yo creo que las dos ventajas pasan por la cámara. La cámara trasera tiene estabilización de movimiento, que se notan los videos, y la cámara de selfie tiene capacidad 4K. Entonces, si les interesa una mejora sustancial en la cámara, esos son dos buenos motivos para cambiar. Aunque esta vez, es decir, si vengo usando todos los años Moto G, siempre uno nota una mejora, por ejemplo, en el rendimiento de la batería, la carga rápida es más rápida. Esta vez no ha sido tan evidente la mejora, pero sí es un excelente equipo. Ok. ¿Y qué opina Ernesto? Yo, en cambio, creo que ha sido una gran evolución. Es un equipo que estéticamente utiliza las convenciones actuales, que es el notch, y unos biseles muy delgados en sus bordes. O sea, estéticamente es muy atractivo. Estéticamente es muy atractivo. El tamaño es muy cómodo para transportarlo. Y la relación entre el tamaño de la pantalla y el tamaño del equipo es muy buena. Diferenciales de lo que decía Diego, la cámara es bastante buena, es bastante profesional. La cámara de fotografía, la cámara principal en fotografía tiene un modo manual que permite un trabajo mucho más profesional. Y la cámara de selfies tiene corrección de errores en la piel, tiene filtro de embellecimiento y tiene muchas funciones interesantes. Bueno, ya hablábamos que pareciera que Ernesto estaba usando ahorita la cámara, que tiene un bokeh increíble en esta grabación. Pero bueno, o sea, no es la del Motorola. No es la del Motorola, lastimosamente. Es la de mi computador de trabajo. Bueno, quería preguntarles, ¿qué les parece el cambio de materiales que tuvo esta serie? Porque antes hablábamos como de algo más metálico y este es más plástico, ¿no? Sí, es parecido al anterior. Se ve muy bonito, pero no se ve tan bonito con el protector, pero sí es necesario usar el protector. Yo la verdad que sí, este año esperaba que el Motorola rediseñara algo más al estilo como hizo con el Moto One la parte de la cámara. Pero igual es muy bonito, no está tan desactualizado. Me gustaría que estuviera un poquito más moderno el diseño, pero para mí aguanta. Ok, perfecto. ¿Y qué dice Ernesto? A mí me parece que hubo un pequeño retroceso en cuanto a diseño y es devolver el sensor de huellas a la parte de atrás. En el Moto G6 teníamos el sensor en la parte delantera abajo, lo que hacía que fuera muy cómodo desbloquearlo con los dedos pulgares o con el índice. Y en este lo devolvieron a esta parte debajo de la cámara y para mí, que no estoy muy acostumbrado a tener la cámara debajo del sensor, por lo general termino tocando la cámara en vez del sensor cuando necesito desbloquearlo. Ok, bueno, ¿y ahora? Los materiales me parece que son muy atractivos. El color rojo, en este caso, es bastante atractivo. Es un rojo oscuro. El azul también me pareció muy interesante y no he tenido la oportunidad de ver el negro. El rojo es espectacular. El azul es bonito, pero me parece que el rojo es el más vistoso de toda la serie. Sí, el rojo es matador. Ahora, algo que me encantó, del cual no hemos hablado, y es algo que se ve rápidamente, es USB-C en toda la gama, ¿no? Sí. Precisamente para carga rápida y transmisión de datos. Eso me gustó. A eso iba yo ahora. La carga rápida es extremadamente eficiente. Carga uno el teléfono a un 80% en 25 o 30 minutos. Y la duración de la batería, a pesar de no ser de tan alto amperaje, es bastante buena. A mí, sin ser mi teléfono de uso primario, me está durando la carga entre dos y tres días. ¿A ustedes cómo van? ¿Cuánto les ha durado? A mí, la verdad, me dura un poco más del día, lo cual es muchísimo porque yo lo uso bastante. Y en este, que ya es el Power, es increíble. Ahí sí me dura más o menos dos días, porque son 5.000 miliamperios, a diferencia del Plus. No sé, a Diego, ¿cómo le ha ido? Apenas no llega, en el caso mío, no me llega la carga a equiparar lo que era con el modelo anterior, con el G6-T. Pero es apenas, eso es lo que yo decía, que me parece que otros años se notaba más la diferencia de performance, o por lo menos en cuanto a batería, a fluidez de la interfaz, los sensores de huellas nos venían mejorando. A mí también sí me costó adaptarme a la parte de atrás. Lo he probado en el gimnasio, a veces uno quiere poner música y antes lo desbloqueaba del frente y ahora es como que está la máquina y tiene que meter la mano por detrás, es un poco incómodo. Pero es una tendencia, porque recordemos que, no sé, los Samsung, los S10, el S10e, tiene el sensor lateral y el otro tiene en pantalla. Hay varios equipos que ya vienen con el sensor de huella atrás, lo han movido como para estirar más el marco de la pantalla. Solamente Samsung con el S10 Plus y el S10, que lo puso en la pantalla, pero hay varios modelos en la parte de atrás. Exacto. Pero esto que estás hablando, Diego, son celulares de gama muy alta. Tenemos que pensar que el Moto G7 es un teléfono que está al alcance de todos los bolsillos. Esa es la idea, exacto. Es muy difícil comparar un teléfono de gama alta como el S10 con un teléfono cuya versión más cara cuesta 1.200.000 pesos, creo. Que es la que tienen en la mano ustedes. Es la que tenemos nosotros en la mano en estos momentos. Y en promoción este cuesta 700, estaba ahorita en promoción 760.000 pesos. Lo que lo hace verdaderamente asequible para muchas personas. Y les entrego una máquina de unas grandes prestaciones y de un gran performance para el trabajo cotidiano. Ok. Y hablando de performance, cuéntenme un poco porque todo lo que hemos hablado fuera de cámaras en el evento y demás, la gran expectativa era la cámara, ¿no? O sea, este era el gran salto y vivimos en el evento una serie de gimmicks, por ejemplo, cuando no había buena iluminación o para hacer fotografías con movimiento y demás. ¿Cómo les ha ido a ustedes? La cámara es buena, tiene algunas mejoras. Yo creo que todavía le falta un poco. Hay una cosa que es gracias a la plataforma Android. El Android internamente ya soporta los formatos RAW en crudo de fotografía. La cámara en sí, la aplicación que viene con el teléfono, no. Pero si ustedes, por ejemplo, instalan Open Camera, le sacan mayor provecho y ahí uno se da cuenta de la calidad de la cámara. Pero le sacan mayor provecho si editan las fotos. La diferencia con otras cámaras más avanzadas es que ya producen un preprocesamiento de la imagen que en la mayoría de los casos la gente queda satisfecha con los colores. Pero por ahí les gusta editar o quieren aprender a editar instalando alguna app, le van a sacar mucho mayor provecho que usando la app que viene con el teléfono, que es la estándar de Android, que no tiene la posibilidad de usar el formato en crudo de fotografía. ¿Qué dice don Ernesto? Yo no voy tan lejos. Yo intento ser un usuario, especialmente con esos teléfonos, no tan profesional, porque si uno le exige a una máquina tan pequeña, las mismas prestaciones de un equipo de alta gama es complejo. Pero lo que les digo es, miren, tiene todas las funciones que muchos no tienen como balance de blancos, ISO automático, prestaciones de subir y reducir la cantidad de luz, lo cual lo vuelve un aparato muy práctico. Además vemos los histogramas que generan para saber cuándo las fotos están sobreiluminadas o subiluminadas. Pero ya me parece que es un aparato que nos da prestaciones de profesional y con un precio de gama media. Ok. Creo que los dos están de acuerdo en que la cámara es interesante. De pronto, como lo decía Diego, la aplicación que viene nativamente se queda corta para lo que pueda ser el hardware. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que es un buen retorno de la inversión para la gama. Por ejemplo, en celulares más económicos uno nota que la pantalla no es de calidad y sin embargo cuando uno transfiere las fotos que toma con una cámara muy barata al computador tiene mejor resolución que uno lo que uno lo puede ver en pantalla. Creo que año tras año la gama media ha mejorado mucho. Yo soy un gran fanático de la gama media. Cada año que pasa tenemos menos razones para comprar un gama alta porque si comparamos un gama media como es este con un smartphone de gama alta de hace dos o tres años esto es muy superior. Entonces cada vez les cuesta más presentar algo innovador o darnos razones para invertir tanto dinero en un gama alta cuando las prestaciones en general de un gama media son más que suficientes para una gran masa de usuarios, del común de usuarios. Bueno, y una pregunta difícil porque sin ir más lejos ya llevamos más de 11 minutos, se habla muy chévere pero ¿qué no les gusta o qué extrañan de las versiones anteriores? Bueno, lo que yo dije me pareció que no el rendimiento de la batería y la carga rápida me parece que es ligeramente inferior a su predecesor pero sí no tiene problemas de fluidez en cuanto a la interfaz pero yo sí, no sé si a lo mejor será la unidad que me prestaron a mí pero sí noté un poquito menos de duración en la batería que con el anterior modelo eso sería todo pero no... en general estoy muy contento. Ok, ¿y qué dice Ernesto? Yo que no me gusta del equipo esto va a ser un poco complicado el aparato es un aparato muy bueno no me gustan tal vez los acabados los colores me parecen maravillosos pero la sensación plástica del equipo me parece que le reduce un poquito más el nivel de lo que debería ser Ok, en el imaginario colectivo lo hace sentir más barato Sí, tal vez es un poco más delicado entonces a pesar de que viene con el Silicon Case el Silicon Case le rebaja propiedades estéticas al teléfono pero sin él la calidad al rayado, la resistencia al rayado es muy baja No, sin él es un peligro sacarlo a la calle Sin él es un peligro sacarlo a la calle porque uno lo mete al bolsillo y siento que se va a rayar Exactamente Bueno, ustedes no me van a creer lo que yo extraño de este modelo o sea, me gustan los acabados, me gusta la cámara pero extraño que sea sumergible como las primeras versiones o sea, chévere que sea resistente a salpicar dudas pero me gustaría poderlo sumergir y además que en Bogotá llueve muchísimo entonces creo que es algo que si lo lograran incluir sería un hit Yo nunca podí ver los sumergibles además siempre he sentido que los sumergibles como de gama muy alta, ¿no? Pero antes era de esta gama recuerden que había un Moto G Sí, claro, creo que era el 2 o el 3 Bueno, en la línea 4 yo no recuerdo pero me parece que tenían también parlantes estéreos y sonaban bastante bien eso hace rato que han quitado los parlantes estéreos no lo han incorporado y un detalle que nos olvidamos también en esta versión con respecto a su predecesor han quitado el flash de selfie aunque sí tiene la función de que se ilumina la pantalla para intentar iluminar el rostro pero por ahí los que son nacidos a los selfies van a extrañar el flash Claro, total, total Bueno Pero hablando del sonido ya como para cerrar me parece que es una cosa de remarcar que todavía tenga el conector 3.5 y adicionalmente viene con sonido Dolby Atmos De acuerdo Que para esta gama es algo muy extraño Bueno, ya para cerrar ¿Lo comprarían o no? Si fueran de esa gama ¿Pero cómo que no somos de esa gama? Yo veo a Ernesto muy fino no sé no sé si a Diego le pasa lo mismo Yo sí lo compraría Ernesto también Sí, la verdad no solamente lo compro sino lo recomiendo después de esta sesión de uso puedo decir que es uno de los grandes recomendados hasta el momento de lo que tenemos de lo que hemos probado este año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!